Buenos días, espero que todos se encuentren bien. En este video les voy a mostrar cómo agregarle una sombra a un topper para pastel o puede ser utilizarlo para diseñar una tarjeta de felicitaciones. El asunto es enseñarles cómo agregarle sombras a las letras utilizando el programa Inkscape. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el texto que vamos a utilizar. En este caso vamos a escribir Feliz Cumpleaños. Una cosa, a mí me gusta agregar las letras línea por línea. Porque, por ejemplo, si la agregamos, les enseño, si la agregamos que no son línea por línea, crea un espacio muy grande entre, por ejemplo, aquí, Cumpleaños y María. Pero si yo vengo y agrego Feliz Cumpleaños, María, ahora yo tengo la capacidad de mover esas letras y colocarlas tan juntas o separadas como a mí me convenga mejor para mi letrero. Y para agregarle la eña, porque dice Feliz Cumpleaños, yo utilizo, hay un símbolo que se parece mucho a la eña que usualmente se encuentra en la parte de arriba a la izquierda del teclado. Es este que está acá. Tienen que presionar la letra Shift y ese iconito. Y eso se lo pueden colocar encima de la n. Y ya tienen Feliz Cumpleaños, María. Ahora, lo que vamos a hacer, cuando uno se agrega el texto a Inkscape, este viene en un formato que no te permite agregarle la sombra, porque no es un formato tipo vector. Entonces tenemos que convertirlo en vector. Para eso vamos a seleccionar todo el texto. Vamos a darle aquí a donde dice Path, que significa, creo que es ruta, camino. Y esta opción que dice Trace Bitmap. No, perdón. Me equivoqué. Esa no era la opción. Perdón, vamos a Path. Object to Path. Esa es la opción que queremos. Entonces ahora podemos ver que este letrero que dice Feliz Cumpleaños es un vector. El vector, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de cambiarle la forma a las letras o a las cosas, solamente utilizando los diferentes puntos de convergencia que tiene el vector. Ahora vamos a darle aquí para atrás para cambiar estos cambios, para quitar estos cambios que hice. Una vez que tengamos nuestro texto vectorizado, vamos a pasar a convertirlo en una sola imagen. Vamos a objeto, un group, que es desagrupar. Y ahí pueden ver que tenemos las letras individualmente y la podemos ir moviendo si queremos. Vamos a volver a poner en su lugar. Y una vez que hagamos eso, lo vamos a seleccionar todo de nuevo. Y vamos a Path. Y utilizamos la opción que dice Unión. Ahora tenemos una imagen completa con el texto que dice Feliz Cumpleaños María. Ahora este es el momento en que le vamos a agregar la sombra. Vamos a donde dice Link Offset. Y va a aparecer un pequeño puntito acá. Ese puntito lo alamos hacia afuera. Y automáticamente aparece la sombra. Una vez que lo alemos, seleccionamos cualquier color para cambiar el color para que podamos ver el texto. Porque usualmente lo hace del mismo color que teníamos el texto. Ahora, un truco para hacer que esa sombra sea más gruesa o más fina. Tenemos que aumentar, hacerle zoom a nuestra imagen lo más que podamos. Y llegar a encontrar ese puntito. Mientras más agrandada tienes la imagen, más control tienes sobre el grosor. Ves que aquí, cuando yo lo estaba haciendo originalmente, solo me dejó hacerlo más grueso. Pero ahora que tengo la imagen más agrandada, tengo más control y puedo ponerlo más fino. Ahora, si lo pongo más pequeño, ven que se ve más delicado ahora el feliz cumpleaños María. Y una vez que tengamos ese hecho, si deseamos, por ejemplo, agregar una segunda sombra a este texto, vamos, por ejemplo, de nuevo a Path, Link Offset. Y nuevamente, vamos a tener el puntito. Y podemos agregarle otra sombra. En este caso, por ejemplo, podemos agregarle, en este caso, podemos agregarle, por ejemplo, el negro nuevamente. Podemos agregarle, por ejemplo, azul. Vamos a ponerle azul aquí. Para simplemente un ejemplo. O vamos a ponerle negro. El color que queramos. Y vamos a ponerle azul. Y ahora, lo volvemos a poner pequeño. Agarramos nuestro feliz cumpleaños. Si queremos, lo volvemos a poner alineadito. Una opción también es seleccionar todo. Y aquí en esta columna de este lado, tú puedes alinear la imagen. Lo podemos centrar verticalmente. Y lo centramos horizontalmente. Y ahí ya tenemos el feliz cumpleaños. Ahora grabamos esta imagen. Como un archivo SVG. Que es un archivo vector que nos permite cortarlo utilizando la Cricut, la Silhouette, en cualquier máquina de corte, básicamente. Vamos a grabar este archivo. Y ahora vamos a dirigirnos aquí a el programa de Cricut, que es el Design Space. Y vamos a subir esta imagen. Para poderla cortar y poderle hacer algunas modificaciones para que se vea mejor. Tenemos la imagen aquí, María. Vamos a grabarla, agregarla. Y da el caso que a veces la imagen se ve como un poquito desalineada. Pero eso no hay problema. Lo que vamos a hacer aquí, la imagen está agrupada. Vamos a desagrupar. Vamos a seleccionar todo. Alinear. Centrar. Y ya la imagen está perfectamente como la queríamos. Ahora podemos, por ejemplo, hacerle cambios. Una vez que estamos en Design Space, podemos hacerle cambio al color. Vamos a poner ese centro blanco. Lo de adentro rosado. Lo de afuera moradito. O le ponemos lo de el centro blanco de nuevo. Y esto aquí se lo ponemos rosado. O sea, hay muchísimas modificaciones que podamos hacer. Y una vez que esté todo alineado, también podemos, por ejemplo, si tú decides que tú no quieres usar tantos colores, tú puedes ir aquí y remover el morado y solamente tienes una capa de sombra. O también otra opción, si no quieres remover totalmente. O si, por ejemplo, se te cortó mal el morado, o se te cortó mal el rosado, puedes darle al ojo que está aquí a la derecha. Y eso te permite ocultar partes de la imagen. De modo que cuando le dejas cortar, solamente te va a cortar la imagen que estás mostrando al momento. Otro truco que también les quería compartir, es, no sé si se fijan esos hoyitos que tiene aquí, que a veces se ven un poquito feos cuando estás cortando con la máquina. Puedes seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar el fondo blanco aquí. y vamos a esta opción que dice Contour, Contorno. Y en esta opción, podemos ir seleccionando estos espacios. y esos espacios van a ir desapareciendo. Así no va a quedar, no va a quedar esos hoyitos que a veces se ven bastante raros cuando estamos haciendo la imagen. ¿Ven? Ahora yo, ese de aquí que estaba en Tren María, lo podíamos haber dejado. Por ejemplo, si hay un espacio bastante, o sea, relativamente grande, a mí me gusta dejarlo para que el texto tenga más dimensión. Por ejemplo, este de aquí, de la C, y este espacio de aquí. Pero los que son bien pequeñitos, no vale la pena, porque lo que hace es que el corte se ve sucio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el morado. Aquí vamos a quitarle todo. Si bajan aquí, lo que pasa es que creo que esta computadora no me está dando la opción. A ver si lo puedo ampliar. Si bajan aquí, tienes esta opción que dice Hide Contours. Y esa te permite ocultar todos los dibujitos sin tener que estarlo clickeando uno por uno. Aquí. Minimizar mi pantalla. Y ves como no le queda ningún huequito y se va a hacer un corte limpio. Una vez que tengamos todo esto seleccionado, lo podemos agrupar nuevamente. Así si por ejemplo tenemos un bizcocho no sé, de media libra que son ocho pulgadas. Entonces puedes ponerle por ejemplo como seis pulgadas al letrero para que no sea tan ancho y se lleve todo el espacio del bizcocho. Le puedes poner quizás hasta siete. Yo no me gusta ponerle el mismo ancho del bizcocho porque a veces el letrero se ve muy grande y sobrepasa el tamaño del bizcocho. Si el bizcocho por ejemplo es de diez pulgadas entonces sí le puedes poner por ejemplo un ocho o nueve o si le pones un siete también funciona. Si le pones un seis puede que se vea muy pequeño el letrero por encima del bizcocho. Entonces hay que encontrarle una proporción. Una vez que tienes la imagen cargada simplemente vas acá al design space y le das a make it make it y ahí tienen las tres los tres diferentes colores que pueden utilizar. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar abajo en los comentarios y yo con gusto les puedo guiar a hacer este proyecto. Gracias por mirar este video y espero que tengan un buen día. Chao. Gracias. 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 Gracias.